Hola a todas y a todos, sed bienvenidos un día más a mi canal y hoy estoy de nuevo para enseñaros más compras que he hecho por el Black Friday vamos, que es que este año no sé qué me ha pasado, me he estado conteniendo yo creo a lo largo de todo el año y me he desatado y hasta picores me entran os voy a enseñar unas cositas que he comprado en dos tiendas o en tres bueno, da igual donde las haya comprado porque en fin, vamos a verlo he empezado por el almacenamiento y como veis me he comprado este archivador por así decirlo de papel este scrap que está hecho en polipropileno creo que se dice así y ya tenía tres y aprovechando las rebajillas que está un poquito un poquito más barato me he comprado un cuarto clasificador siguiendo con el ansia de la clasificación me he cogido un par de cajas de estas para guardar papeles de we are en rebajas es cuando yo suelo aprovechar para comprarme todos estos artilugios que bueno, pues si le sacas un euro, un euro y medio más barato, bienvenido sea y en fin que enseguida les daré uso me he pedido este snap es la primera vez que compro este sistema de hacer álbumes nunca me había animado y le he cogido con el lomito en amarillo básicamente porque casi todos estaban ya agotados y yo lo necesitaba porque mi intención es hacer el diario de navidad con él y he cogido este modelo que viene con hojas amarillas a ver pues con cartulinas así amarillas y tal bueno, ya veremos que hacemos con ello luego vienen separadores, tres separadores en cartón craft muy muy duro y luego vienen con unas cuantas fundas de estas de plástico pero por si eran pocas pues imaginaros me he comprado me he comprado tres paquetitos más por si necesitaba entonces con estos haré un diario de navidad y seguramente os enseñaré el resultado pero pasadas las navidades, claro para que veáis pues como me ha quedado vale me he comprado dije que no quería más cosas navideñas bueno, esta más que navideña es invernal es la colección Viento del Norte de Sweet Mooma y es que me enamoré me enamoré la vi por Instagram y fui corriendo a comprármela si es que no puede ser Apan Scrap ahora regala una maderita no sé si será la excepción o es que a partir de ahora van a regalar maderas muy bien Apan Scrap esto es súper útil y la maderita tiene un tono muy clarito muy muy bonito y un grosor bastante bueno vale, pues me he cogido como os decía la colección esta con las pegatinas son pegatinas transparentes entonces las podemos pegar sobre una fotografía de un paisaje nevado por ejemplo y tiene que quedar súper chulo me he enamorado de este Yeti es precioso y el gatete como no me iba a quedar uy con este gatito tan bonito y luego yo me he cogido las chapitas del gatito que pone Miau Christmas el gatito amoroso que bueno aparte de esta sí que es navideña pero luego las otras pues las podemos usar bueno, esta también es bastante navideña pero estas dos las podemos usar para cualquier otro proyecto y ahora os enseño un poco como es la colección que bien huele 12 papeles 240 gramos 10 hojas estampadas y 2 hojas de ilustraciones recortables a doble cara fabricado en España por Sweet MoMA se nota que son gorditos es una pena que no hayan puesto nada en la tapa esta trasera para aprovechar pero de todas maneras esto es totalmente aprovechable y recortable el gramaje es muy muy bueno el tacto me gusta un montón tiene muy muy buena calidad estos papeles y son buenísimos qué tipo la 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 noche Y ya está. Pues bien, tienen unos tonos malva, preciosos, malvas y azules. Y este granate así oscuro, súper bonita. Acabo de recibir un paquetón con un montón de cosas chulas. Y os voy a contar, yo solo buscaba un sello y el acetato de la colección Wonderland de Lora, Eva y Lora. Pero es que al final se me empezó a calentar la cabeza y me compré unas cuantas cosas de la colección. Empezamos. Reposición de nubos, un pegamento todoterreno ideal. Siempre hay que tenerlos, hay que comprarlos de dos en dos. Cartón, he aprovechado pues si he pedido las rebajillas y como estaba un pelín más barato pues he cogido cartones de 20x20 y también grandes que están al final de la caja. Pero ahora vamos a lo que interesa. Voy sacándolo y os lo enseño. Unos cuantos paquetes de cartón. Y me han regalado la regla. Este acetato con estos pinos, pues desde que lo vi me enamoré de él y siempre estaba agotado. Y por fin le he conseguido. Y es súper súper bonito. Y ya que estaba pues dije, bueno pues, es que es la colección Wonderland. Es que tiene unos tonos así mostaza que para este. Puede quedar muy guay. Y tiene el tamaño ideal. Venga, pues ya que estoy pues me compro la colección. ¿Cómo no me la iba a comprar? Y vamos a ver cómo es. Este es el pad ya os digo de 15x20. Suena una cara, eso sí. Este es precioso. Este también. Son todos muy muy bonitos. Y ya que estaba, pues jo, es que los chipboard estos también. Mirad qué bonitos son estos chipboard. Es que son muy bonitos. Es que, qué bonitos son. Y con este colorcito, qué bonito. Pues también. Y luego ya, pues también me cogí los Puffy. Porque pensé, estos Puffy chiquitines para decorar el December Daily este. O bueno, en realidad va a ser un diario de Navidad a mi estilo. No lo voy a hacer día a día. Porque no. Cogeré las fotos de que haga en los momentos más señalados y ya está. Y mirad, es que parecen tan, tan bonitas. Las Puffy. Luego también me cogí el paquetito de los Die Cuts. Que también son muy bonitos. Y los he estado mirando y tienen, son de cartón durito, eh. Tienen bastante consistencia. Y luego ya, pues yo qué sé. Pues también me cogí estas. Porque me parecieron muy pequeñas. Eso sí, me parecía, me las imaginaba más bien más grandes. Son muy poquitas. Mirad, es que pequeñito, es poco, es chiquitín. Y entonces, pues ya tengo Wonderland. Y luego, pues me cogí sellos. Me cogí este de Suizmoma del amor. En castellano, ¿no? Amor del bueno, bla, bla, bla. Me ha parecido monísimo para poner en álbumes, libros de firmas y cosas relacionadas con el amor y el amor. No, con el amor y las bodas y el amor en general. Y no sé por qué he pedido dos. Mira, Maya, Mayocchi Caneco. Me pasa ya como a ti. Yo creo que le di clic, clic dos veces al carrito y ni lo vi. Si es que no se puede comprar con tanta ansia y tanta velocidad. Porque luego pasa lo que pasa. Lo duplicas. Y luego me pedí este. Que por este sello hice el pedido a esta tienda. Por el Felices Fiestas que estaba agotado y lo necesitaba. Este es de la colección del Yeti. De los vientos de invierno. O aires de invierno. De esa. De la que os acabo de enseñar hace dos minutos. Pues nada, yo quería estos dos sellos. Y ya son míos. Y con esto pues hemos acabado. Que ya está bien. Ya está bien todo el presupuesto que me estoy gastando. Y no me va a quedar dinerito para ir de ferias. A este paso. Así que nada. Me despido. Espero que os hayan gustado estas colecciones. Y nos vemos muy, muy pronto. Besos cucos. Claro que sí.